Hacete ese one Si, vamos, vamos, vamos Podemos no hacerlo de más gente Tírate a romper viruto Hicimos paleta ahí No, hulteo ese one también Dale, dale, vayan a hacerlo Rompatelo rápido y vayan a hacerlo Go, go Andate, andate, vlissi, andate Ultea, 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 ayúdenlo Pero si no tengo a quien ultear, güey Si, hay que entretener a darle ayuda El Gengar no se ve No se ve, no se ve Dale, ulteo, ulteo, ulteo Bueno Esa, papá Muy bien Pasa, pasa, rompe, rompe Rompano Tengo que romper yo, los mato Defender, bueno, a defender Tranqui, tranqui Acá quizás mato dos Buena, bien, choricillo Ay, casi mato los dos Eso gana tiempo nomás Gana tiempo El Blastoise va para arriba Ya estoy marcando arriba Voy para arriba Estoy yendo para abajo Estoy yendo para abajo A ver si te lo apoyo ya No, no Vale Yo me quedo con el Virgo Arriba Vale, vale, vale Buena, techo Ya le dije al Virgo, cuál es mi intención ¿Cuál es tu intención? Retomar el nivel No, 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 retomar el nivel que tenía Ah, la otra, no Vienen dos, vienes tú, baja, baja, baja Atrás, atrás, atrás Buena, buen ulti Acá va arriba Bien, 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 bien Estáis solo un 3-1, si? Yo voy, yo voy con el Yo me caca, yo me caca Yo me caca ¿Qué quería ir? Ay, ¿Cómo tiene ulti? No, o sea, Silvian bien, me llevo así extras ¿cómo se sintieron? bien, yo no juego en lugares de caleta así que no cosa de que juegue un rato para ver si es que aquí la mano es tener un daño explosivo